¡Hola! ¿Qué tal chicos? Hoy vamos a reaccionar a un nuevo episodio, el episodio número 6 de Hustle in Hotel Un episodio especial porque hoy vamos a ver cómo es el cielo O sea, tengo ansias, tengo ansias, es por eso que no olviden suscribirse y dejar su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso like Y comenten qué otra serie les gustaría que veamos cuando terminemos de reaccionar Hustle in Hotel Porque se acerca, se acerca el final, se acerca el final Pero bueno, comenten, así que démosle, aparte de South Park obviamente, ¿no? Porque South Park también vamos a reaccionar, no se preocupen, no es que voy a dejarlo Sino que otra serie aparte de South Park, ¿qué otra serie les gustaría? Démosle de una vez por todas porque esto va a estar epicardísimo Llevo ropa de verano y ropa de invierno por si acaso, un chaleco ligero, antibalas, impermeable ¿Antibalas? Charlie, solo vas a estar en el cielo un par de horas Baggy, las dos iremos de visita por todo un día Un día completo en el cielo, yo quiero ver cómo es, ¿eh? Parada, es nuestra última oportunidad de convencer al cielo de que un alma puede redimirse Sí, ojalá pudiera acompañarte, amorcito, pero tengo que hacer ¿Hacer qué? La cosa, esa cosa ¿Manualidades? Esa que tengo, ah... Mierda Ay, soy pésima, mintiendo Baggy, tú eres mi pareja, te necesito ahí conmigo Ah, bien ¡Sí! Oh, qué rico beso Carajo ¿Te ves fatal? ¿Qué te pasó? La pregunta es ¿Quién me hizo esto? Y la respuesta es todo el mundo Por dos Val me hizo trabajar 16 horas seguidas por un puto capricho Hola madre, 16 horas seguidas dándole duro por atrás Hola madre Ese agujero debe estar más abierto Ese agujero es un maldito güero negro, ¿eh? Lo lamento por los chistes medio raros, pero ya me entienden ¿Está más cabrón que nunca? ¿Qué mierda le pasa a esa pared? ¿Qué tal, maricá? ¡Puta madre! Tú, es la amiga, ¿verdad? Sí, ya lo vi Ayer vi el piloto recién en el primer episodio de Hasbin Hotel, que es el piloto Y entiendo más o menos ya las referencias ¿Cherry Bob? ¿Cuánto tiempo sin verte, reinita? ¡Engine, perra loca! ¿Por qué tan depresivo? ¿Qué onda tus putos mensajes? Vamos a pasar el mal rato como antes Han pasado 84 putos años Agarra esto, niña ¡Ay, qué sento que ha... Dame eso Me da mucho gusto verte, Cherry Pero estoy reventado, yo paso por hoy ¡Ay, no seas cagón! ¡Descansa en tu segunda tumba! ¡Vamos! Lo que necesitas es una recarga Una revigorización Una re... ¡Responsable noche de juerga en la ciudad! ¡Esa es una gran idea! Hola, soy Charlie Y es a qué bolacera, mi pared Es un gusto conocer a una de las amigas de Angel ¡Ay, él no había traído a nadie! ¿Por qué será? Sí, qué raro ¿Cómo? ¿Ayer? O sea, Angel y los demás se han esforzado muchísimo Y creo que todos se merecen una noche de diversión Espera, ¿cómo que todos? Sí, escuchen todos Angel y su amiga los llevarán a una noche de diversión y relajación Uy, dirás matanza Porque relajación en el infierno no creo que existe Destrucción, matanza y todo tipo de bombas atómicas, explosiones Mmm, dinero ¡Nos vamos todos de reventón! ¡Asegúrate de que sea la mejor! ¡No tienes tus vidas! En fin, según mis cálculos, el portal al cielo debería verte justo ahora ¡Uh, es el cielo, eh! Tengo ansias de verlo ¡Oh, bye! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si no es mi archinelmesis! ¡Veniste a buscarme para sellar tu destino en mis manos, Cherry Bomb! ¡Oh, por desgracia, sí! En el piloto se enfrentaron estos dos por el territorio, eh Estoy entendiendo más Porque me gusta me estar usando ¡Oh, por Angel! Y ahora tengo que llevar sus horribles culos también ¡Oh! ¿En serio? ¿Tú y yo, eh ¿Vamos a salir? ¿Para divertirnos? Nunca pensé que esto sería posible ¿Qué... ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me he visto? No se te ocurra tocarme, pendejo de mierda ¡Auch! ¡Uh, el cielo! ¡Ay, mira este lugar! Es todo lo que esperaba Nubes, dorado Todo tiene que ser de oro Seguramente huele riquísimo Mientras que el infierno huele a culo Pero aparte de eso Amor Yo espero que el cielo sea amor, comprensión Todos queriéndose Todo felicidad Pero no va a ser eso, ¿verdad? Todo está tan limpio ¿No es una maravilla? Sí Súper cool Y brilla mucho ¡Wow! ¡Hola! ¡Bienvenidas al cielo! ¡Por favor, díganme sus nombres! ¡Claro! Soy, soy Charlie Morningstar Charlie Morningstar Mmm, ok Charlie, 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 Charlie Moraco, Mornington Mornoch No, no te encuentro en mi lista Qué extraño, ¿no? Es que mi papá coordinó esta reunión Y si, si busca por Lucifer Morningstar ¡Puta madre! Obviamente Los Ángeles también son groseros ¡Sí! ¡Uh! ¿Una reunión, dices? ¿Segura que es aquí? Creo que te equivocaste de lugar Ah, ya empezamos No, yo vine aquí a una reunión San Pedro San Pedro ¡Uh! Nada mal en Los Ángeles Yo sí les... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Yo me encargo Saludos, hija de Morningstar Soy Cera La serafín mayor del cielo ¡Uh! ¡Qué bonitas! Bendita tu presencia ¡Hola! Soy Emily Bendita tu presencia La otra serafín Aunque puedes llamarme Em Emi Eh... Oh, como quieras Respondo a cualquiera ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidas al cielo! Es un placer para mí, feligresas amadas Decirles que sean bienvenidas ¡Oh! Antes de que empiece a cantar Seguramente no es tan bonito como dicen, ¿no? Bueno, se ve espectacular por el momento, ¿eh? Pero debe ocultar algo Eh... Mucha bondad Mucha bondad ¡Oh! Yo le pido la virtud Después del cielo ¡Oh! La desfeliz del atajudo No hay robos ni conflictos Solo hay mucho amor y paz ¡Qué perfecta eternidad! ¡Qué bienvenidas! ¡Oh! Cuarta decoración ¡En ti te evas! ¡Oh! ¡Oh! Tu entusias con tu maldición En forma brillante En el cielo también existen burros, ¿eh? Eso sí que es raro Obvio, tienen que ser guapos Que conozcan nuestro hogar Al recorrer el reino No me te hará marcar No me toque sea temporario Y no se quepará Aquí en el cielo Cada día es felicidad Bienvenidas a ti ¡Qué gran musical! Nada mal, ¿eh? Chúpame las benditas culas Esa niña es la que creo que es ¿Qué diablos hace ella en el cielo? ¿Cómo pudo siquiera su vida hasta aquí? ¿Qué importa? Le echaré de una sola patada ¡En el futuro culo! ¿Quieres empezar una pelea En el paseo principal Frente a todos? Mejor que esperar La jodida exterminación ¡Shh! Señor Los serafines tienen una única regla ¿Cuál es? ¡Oh! Nadie excepto los exorcistas Pueden saber del exterminio Lo sé Bien Y no me hagas canchar, perra Deberías escuchar a tu teniente, Adán ¡Carajo! Será que susto Casi me da un ataque ¡Cielos! Su alteza Perdóneme ¿Pero qué hacen esos demonios en el cielo? No pudieron detener el clamor del infierno Y ahora Lucifer se involucró Pidió una audiencia para su hija descarriada Nunca habría avalado tus actividades anuales Si supiera que traerían problemas a mi puerta Lo permití porque pensé que protegería el cielo Oye, ¿qué quieres de mí? Básicamente Ah, entonces Adán es el hijo de la chingada O mejor dicho, el culpable De que exista la aniquilación en el infierno cada año Bueno, ahora ya no cada año, sino medio año ¡Vente! ¡Estoy solo! Quiero que hagas lo que sea necesario Para evitar que este problema empeore ¿Entiendes? Sí Enterado ¡Es oficial! ¡Adoro el cielo! ¿Te fijaste en la heladería? Tenía chispitas de arco iris Son las mismas chispitas con colorante Emily me llevará a un zoológico Donde los animales son blanditos, ¿vienes? Ah, necesito un descanso Pero ve y abraza a un koala por mí Estoy ansiosa ¿Te imaginas un koala de verdad? ¡Te veo al rato! No es ella, no es ¡Hola! ¡Tanto tiempo, Pagibunda! Charlie volverá después Así que desaparece, ahora No vine a ver a la rubiecita, es a ti Al quien busco ¿Por qué? Tal vez porque dejaste la banda Intentaste una carrera en solitario O más bien dicho, fue... Un dueto No sé de qué estás hablando ¿En serio creíste que no iba a reconocer A una de mis mejores chicas Solo porque estás sin el uniforme? Espérate ¿Qué? ¿En qué? No me jodas que Adán se... Bueno, hacía sus cosas con esta... Que es la novia de Charlie No, no, por favor dime que no ¡Eras primero! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Es mucho peor! ¡Era una de las ases... ¡No! ¡Era niña! ¡Imposible olvidar a una perra malota como tú! ¡Es por eso que te puse... ¡Era una de las asesinas! ¡No me jodas! ¡El mejor nombre de todos! ¡Vaggy! ¡De hecho se pronuncia Vaggy! Y perdió su ojo al parecer No, en fin... De seguro ya la cagaste, ¿no? ¡No! ¡No me jodas! ¡Aye! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Uf! Una pecadora inmunda como tú No tiene lugar en el cielo ¡Uf! ¡Uf! ¡Pertenecía al cielo! ¡Ok! Y pensar que alguien tan despreciable como tú Se aferró a la inocente pollita de Lilith ¡Felicidades, campeona! Su romance es vil Y no es más que una blasfemia Igual las vería a coger Yo también, ¿eh? Bueno, por lo menos estamos de acuerdo con algo, Dan Estoy... 100% seguro de que... Hay rule de esto que te cagas Debe haber un chingo de rule Para los que no sepan qué es Mejor no lo investiguen Porque van a quedar traumados Y son muy jóvenes para eso Así que sigamos En fin, ¿qué pensaría tu perrita Si se enterara de que tú Eres una de nosotros en realidad? ¡Uuuh! ¿Qué es lo que quieres? Simple Vuelves a trabajar para mí Y en la audiencia Me vas a ayudar a terminar Con esta pendejada de amor y paz De tu adolescente novia Olvídalo ¿Ah, sí? Perfecto, como quieras Tendré que decirle A la señorita mariposas de arcoiris Que está cogiendo con alguien Que ha matado A miles De sus pecadores Eh, no, yo sí Conociendo a Charlie La va a perdonar Aunque le cuente eso Estoy seguro Que no afectará a su relación ¡Te veo en la corte! ¡Uuuh! ¿Los ángeles superiores? ¡Ay, no! ¡No ese tipo otra vez! ¡Qué onda, preciosura! ¡Te fuiste a quejar con mi jefa! ¡Golpe bajo, Karen! Nos reunimos aquí hoy Para determinar Si un alma en el infierno Puede ser redimida Hacia el reino celestial A través de las acciones Del Hotel Hasbín Ah, princesa Morningstar Gracias, Serafín Ahem El diccionario de la Real Academia Define la redención como... Objeción, patético y muy aburrido Se acepta No más referencias al diccionario, por favor Claro, ¿ok? Si tienes alguna evidencia real Entonces muéstrala Tenemos un huésped Que justo ahora Está logrando progresos increíbles No ¿La serpiente? ¿Serpentius? ¡Ah! No lo sé ¡Ah! Complicado, complicado ¡Hombre! ¡Engel Das! ¡Ah, claro! ¡El actor pornomaníaco! ¡Ah, Angel! ¡Ah, yo pensé que hablaba de Serpentius! ¡El actor porn... ¡Daf! ¡Totalmente digno de redención! De acuerdo, si quieres saber tanto ¿Qué se necesita para entrar al cielo? ¡Ehhh! ¡Pues! ¡Es obvio! ¡Uh! ¿Es verdad? ¡Ehhh! ¡Está todo bien, Adán! ¡Dame un puto segundo, ¿ok? ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Con una cara! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue la primera alma humana en el cielo Apuesto a que Angel está haciendo todas esas cosas justo ahora ¡No! Esto yo... Seguramente está matando a alguien ¿Eh? ¿Por qué no nos muestras, perra? ¡Honorables! ¡Esta es la evidencia A! Un puticlub ¡Este bar está de puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Admito que consentimiento es un buen nombre para un sex clown ¡Nifty, querida! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Me estoy barriendo! ¡No sé cuánta mugre hay en el piso! ¡Es un asco! ¡Es porque estamos en un club público, linda! ¡Ah! ¡Por eso se veía diferente al hotel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cherry Bomb! ¡Ah! ¡Me gustaría invitarte a una copa! ¿Por qué? ¿No quiere ir a tu archi-némesis? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Voy a invitarlos a todos a una doctora! ¡No! 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 ¡No, jamás! ¡Eh, carajo! Necesito un trago después de lo de hoy ¡El enfermo de Val! ¡Me hizo probar esa mierda de tortura bajo el agua! ¡No entiendo sus fetiches! ¡Eh, Angel! ¡Ya para de hablar de Val! ¡Arruinó tu maldito día! ¡No dejes que arruine también tu noche! ¡Mira! ¡Toma una de estas! ¡Oh! ¿Qué será? ¡Poquito de... Y no te preocuparás por nada! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Mira! Ahora que el borrachito está sobrio Decide juzgarnos No soy yo el que quiere entrar al cielo Escucha ¿Quieres joder todo tu progreso? Por mí está bien Pensé... Que eras alguien diferente ahora Gracias, Capitán Pepe Grillo ¡Vamos, Angie! ¡Hagámonos cagar! ¡Como en los viejos tiempos! Todo depende de ti, ¿eh? Angel De si una alma del infierno vale la pena que vaya al cielo Y... Y bueno, los ángeles superiores te están viendo Y wey Por el momento todavía no vimos a Dios, ¿no? Uh, yo quiero verlo Es que... No lo sé Ha sido una noche larga Y no quiero reventarme ¡Ay, no seas así, perra! Si en serio has estado trabajando tanto Entonces te mereces un relajo Un poco de THC Un poquito de PCP con DMT ¡Vuela la cabeza! ¡Entrégate, marica! Sí... No consuman eso Seguro se van a morir Bueno, ellos ya están muertos, ¿no? ¿En qué les afectará? Pero... Nosotros que seguimos vivitos y culiando No consuman eso He visto casos donde todo vale verga Podría ser No ¡Oh! Mira, te compré un shot No, porque... Les compré todos aquí otro shot Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Las dan cuatro shots! ¡No nos matas gol! ¡Ugh! ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! Estimados ángeles Necesitan ver más evidencia La estrella porno eligió una noche de libertinaje No es un alma digna de estar en el cielo ¡Objeción, su señoría! ¿Me vas a decir que nunca has tomado una copa con amigos al final de un día duro? ¡Ugh! La que le está acompañando a Damm Está muy guapa, ¿eh? Como la vimos solamente con casco Cuando se la quitó ¡Ugh! ¡Nada mal! ¡Nada mal! No tenemos días duros ¡Es el puto cielo, zorra! ¿En serio tendrás la cara de fingir que este comportamiento es aceptable? ¿Y tú? ¿Qué opinas? Yo, ah... Tengo que ir rápido al baño ¿Qué? ¡No puedes aguantarte! ¡Ugh! Angel tomará buenas decisiones honorables ¡Vamos! Tenemos que seguir mirando ¡Por favor! Sí, no lo sé ¡Dale otra oportunidad! Por lo menos la de su costado El ángel Bueno, la pequeñita Es humilde Es humilde Es humilde Muy bien El tribunal lo permitirá ¡Me cago en Dios! Quiero decirte Gracias ¡Roma número mil, maricá! ¡Se me caen los calzones! ¡Oh, sí! ¡Que no paren! Ven aquí Sí, dame uno ¡Maricioso tener amigos! Todo me da vuelta ¡Qué rico! ¿Ya tomaste mucho, chiquita? ¡Ay, por favor! ¡Puto! ¡Ya puedo tomar una más! Oye, ya debe pesar apenas unos 10 kilos ¡Ay, no, carajo! ¿A dónde se fue? ¡Ay, no, carajo! ¡Limpió! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mifty! ¡Disculpe, guapos! ¡Vengan! ¡Ya invito a la próxima! ¡Oh, sí, no, no! ¡Gúntale! ¡Oh! ¡Mifty! ¡Mierda! ¡El desinfectante! ¡Cloro! ¡Angie! ¿Qué carajos haces? Se supone que deberías estar relajándote No haciendo de niñera Oye, ella no está acostumbrada a este ambiente Y no quiero que termine tirada en un callejón igual que yo ¡Haz lo que quieras, nerd! ¡Búscame si terminas! ¡Sí! ¡Basta! ¡No juegues con eso! ¡Mierda, Nif! ¿Por qué tienes que ser tan desastrosa? ¡Soy desastrosa! Nifty es mi personaje favorito Lo lamento, lo lamento, yo lo dije Es que es muy kawaii, pero diabólica ¡Me encanta! Oye, oye Tú eres desastrosa Eres limpia y ordenada ¡Tú! Oye ¿Quieres jugar con el gatito? Sí Oye, ¿qué mierda te pasa? Está borracha Cuídala un rato ¿Qué? ¿En serio? ¡Amo estar borracho! Oye, dulzura Me percate de que este club Tiene un cuarto de sexo No creo que lo acepté Así que se me ocurría Que tal ¿Y cómo coge, wey? Si es una maldita serpiente ¿Qué ves? ¿Te gustaría Una sesión de sexo conmigo? Dime, ¿por qué cogería contigo? ¿Por qué voy a coger con todos los que están aquí? ¿Vas a coger o te van a coger? Uno de dos, eh Malas palabras Escogiste muy mal tus palabras ¡Ey! Deberíamos venir a hacernos mierda Todas las putas y noches No pierdas tu tiempo Terapeándote con esos mojigatos, perlita El hotel no es el problema de su vida Es, ah... Valentino ¡Exacto! ¿Qué tal si tú? ¡No! ¡Valentino! Sí, vengo aquí siempre Me conozco ¡Oh! Subjefe Pero es preciosa Necesitas trabajo ¿Cuántas vergas puedes chupar? Mejor larguémonos de aquí Ok, vámonos ¿Dónde está Nifty? No mames Nifty va a cagar ¡Qué chico malo! ¡Disculpa! ¡A ver, no! ¡A ver, adiós! ¡Quítate! ¡Me cago en Dios! Angelga ¿Qué haces aquí, bebé? No chupaste suficientes vergas hoy Sí, claro ¿Quién es esta chiquita? ¿Me trajiste carne fresca? Quiero robar tu alma Bizarro, pero debe haber fetichistas que les guste Vete a la mierda, Vali ¿Cómo dijiste? Dije, vete ¡A la mierda! Puede que tenga que aguantar tus cagadas Pero no dejaré que arruines a mis amigos ¿Olvidas con quién estás hablando? Soy tu dueño Sí, es cierto En el estudio Y puedes hacerme lo que quieras ahí Tal como dice el contrato Pero aquí afuera Puedo hacer lo que se me antoje Así que una vez más ¡Vete a la mierda! Disfruta el resto de tu noche Putita Porque mañana yo disfrutaré Haciéndote pagar por todo esto Puto De mierda Que se joda Valió la pena Hiciste bien, muchacho ¡Me cago en Dios! Para mi colección ¡Qué diabólica! Es que es muy bonita Es diabólica Me encanta Me encanta Sé que suena raro Pero Me gusta esta forma de hablar Es perturbadora Está cambiando O sea Sigue cogiendo con muchos tipos Sigue siendo una tipa Bueno Un tipo raro Porque es vato Pero Está cambiando Poco a poco Pero Hay cambio El hotel Es muy grande Puedes unirtenos Ok Oye Angie Me alegro de que esta mierda de hotel te funcione Pero ya me conoces Perra Esto me encanta De hecho Me voy a acoger al próximo tipo que vea ¿Ok? Pero Si me necesitas Ya sabes dónde encontrarme Por serpentius Sherry todavía está aquí No mames Ouch Puta madre ¿Lo vieron? Hizo todo lo que aparece en tu lista Fue desinteresado Impidió que Nifty robara Y se rebeló contra su malvado jefe opresor Si Lo vi Pero Entonces ¿Por qué no está en el cielo? Es verdad ¿Por qué no está aquí, será? Esperen ¿Ninguno de ustedes sabe qué trae a alguien al cielo? Es suficiente No mames Qué pendejos Sabemos cuando llega un alma Sabemos cuando pasan el juicio divino Debemos asegurar que esas almas estén a salvo Creo que tiene razón Un alma puede mejorar Creo que el viejo en la luz Cumple lo que dices tú para Que alguien no tenga una oportunidad No le demos la espada sin mirar No pienses que esto dice Hay consecuencias que no ve ¿Qué es el vieja, no? Creo ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué es el supremo acá, no? ¿Cómo es así? Vamos Charlie No, no ve No, porque su vida permite No puede cambiar Y a su final Escazar al juego Infernal Yo sé que así lo quieres ver Hay tanto que debes saber Ok, Adam, ¿qué haces? ¡Oh, se le está saliendo, eh! Y pensar que te admiraba que yo no preciso de tu ayuda No me de tu protección, no fue listo sino mentira Fue tan ingenuo de pensar que predicaba lo que predicaba Es lo que yo pensaba Literalmente es como Charly pero versión ángel, eh ¿Y por qué Charly no tiene la oportunidad de ir al cielo? Porque ella no ocasionó nada, eh La única culpa que Charly tiene es haber nacido en el infierno Porque sus padres ya saben, pero Charly en realidad es muy buena Creo que es la persona más buena hasta el momento del infierno Ella es el claro ejemplo de que las personas no merecen estar en el infierno Porque hay casos como Charly que, bueno, simplemente nacieron ahí Muy buena reflexión, eh Nada, nada, esta serie Chulada, joder, hermosa, me cago en todo El cielo puede esperar Y viando lo que hacen Y aún así pueden reinar Ya no hay más, no nos grita Si no haces lo que dices de casa Tu rindiendo por el tránsito de matar Y si no te fíes de un ángel ¡Ay ya! ¡Qué valor! Deberíamos ir No te sacas No cambió la suerte de esta flor No te hagas la poderosa No piensas que tú no quieres estar Puedes vestirte Por qué más haces Piénsale que eres un ángel como yo Era, era un ángel Lo siento Pero la corte considera que no hay pruebas de que las almas puedan redimirse ¿Qué? ¡Se joda! ¡El infierno! ¡Yo gané! ¡Chupenla perras! Será mejor que noten la fecha Porque lo primero que haremos será visitar su hotel Pero no, es imposible, eh Con Alastor Tal vez los ganen, pero va a haber una pelea inmensa Estaba en una pelea épica Alastor va a defender ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Es una promesa! Esto estuvo fuera de lugar Sí, pero ¿vieron la cara de esas pobres pendejas? Fue muy... Lo siento Exterminación De almas humanas ¡Demonios o no! ¡No hay razón para impulsar esta matanza! Se están amotinando, Emily Es mi posición como serafín principal Proteger siempre a nuestra gente Y es tu posición mantenerlos felices y alegres ¿Cómo puedo llevar alegría a mi gente Cuando ahora sé que estamos llevando miseria a miles de personas inocentes? El cielo nos necesita, Emily Todos nos observan Y no podemos dudar y preocuparnos por los demonios Cuando tenemos almas que proteger Por favor Porque si nos cuestionas Podrías terminar como Lucifer Caída No podría verte sufrir ese destino Por favor Deja que yo maneje esto ¿Ok? Lo siento No, ya le cambió Le cambió el pensamiento, eh Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Por favor Yo solo pido Una pelea épica Entre el cielo Y el infierno Entre Adán Y Alastor Uff Uff Es que se me viene a la mente Lo que puede pasar Y... Epicardo Pero bueno chicos Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo episodio Es por eso que cuídense Y hasta la próxima Adiosito Y bye bye